Allá lejos Me contemplaba yo sola Allá lejos en el mar Luego me puse a pensar Dichosa de aquellas olas Dichosa de aquellas olas Que no saben que es amar La pasión que la inventó De coherencia poderosa De coherencia poderosa La pasión que la inventó La pasión que la inventó De coherencia poderosa De coherencia poderosa La pasión que la inventó Porque el creador la mandó Que la mujer es hermosa Que la mujer es hermosa Porque no le he de amar yo Ya para qué recordar Amores que un tiempo fueron Amores que un tiempo fueron Ya para qué recordar Ya para qué recordar Amores que un tiempo fueron Amores que un tiempo fueron Ya para qué recordar Me pongo a considerar, son vidas que se perdieron, como se pierden el mar, las aguas que ya corrieron Gracias por ver el video